Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Tomí mi arco y mi flecha En mi mano la derecha Y en mi mano la derecha Donde me iré a tañerla A la puerta de mi enamorada Y a la puerta de mi enamorada Abríme espillo mi alma Y abríme espillo mi vista Y abríme espillo mi vista No puedo así vivas vos Tengo al hijo en las mis piernas Y al marido en la mi cama Un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana